Música Esta exposición y el fin de nuestro festival Identidad Tamaulipeca que lo hemos hecho de manera virtual y hoy presencial pero va a ser un recorrido virtual para que lo puedan ver todo nuestro público. Agradecemos a la maestra Mángeles por esta exposición porque qué más que este marco de la temática que ella ha hecho durante toda su vida que es retratar y mostrarnos la belleza de los paisajes del noreste. Gracias a todos ustedes por su presencia y espero que disfruten como yo disfruto de pintar lo que ustedes disfruten de ver Lora. Artista Tamaulipeca, muy reconocida en nuestra ciudad y de igual forma agradecerles que nos haya prestado aquí para que la ciudadanía vea todo su arte y podamos juntos recuperar esa cultura que por mucho tiempo en Reynosa se ha ido perdiendo pero que el día de hoy en esta administración va a ser prioridad y les voy a decir varias cosas que vamos a estar trabajando de la mano de los regidores, de la mano de todos los funcionarios para poder ir poco a poco enseñándole a los jóvenes de dónde venimos para saber también hacia dónde vamos. ¿Cuánto se acaba en hacer cada uno? Si estoy bloqueando. Es una derecha. Es una derecha también. Pero los colores ya que está en barrigada. Muy bonito. No, es una buena tarde, no. No, paredes, no. No, paredes, no. No, paredes.